California, bienvenidos a California California, bienvenidos a California California, bienvenidos al estado donde vivo, tierra de mi gente, casa pa' los más pesados es evidente, la capital de jugadores y las hainas más buenas, con que nunca te enamores aquí es puro party, de los clubs a las calles, you can ask anybody, y al equipo no le falles aquí todos los compas, le van a Lakers y los Dyers, para algo todos luchan pregúntale a los homies, que desde el bote me escuchan, y te hablo con la verdad sabes todos tus sueños, si le echas ganas es en realidad, saludos a los que pasen ya saben que las fachas y las modas aquí nacen, California todo el día acorde presentando, desde San Diego a la Bahía California, bienvenidos a California bienvenidos a California tierra del mojado hechicero, natal de México, que no conoce el miedo los crímenes me tienen preso, en mi castillo, la vida de glabor y lujo, viene conmigo tengo la reputación, de mil amores, mujeres, varios sabores, varios dolores tuve la desilusión y caí en la pinta, golpes de la vida, golpes sin medida en este mundo, creo que todo se vale, las calles de Los Ángeles me hicieron buen chale hago mis... y ahora nunca me rajo, como un gallito fino nunca se queda abajo este es tu homenaje con todo respeto, tú que eres cerveza y... son tu reflejo continuamos con este crimen, con el próximo asalto en el coro pa' que se animen California, bienvenidos a California California, bienvenidos a California California por el tráfico muevo verde, no pueden verme, directamente desde la ciudad que nunca duerme mente en el dinero y el dinero en mi mente, balas explotan en paredes y no cae la gente declaran toque de queda, en el LA, porque si gana el equipo, nos la ciudad, hablando en realidad vida más loca que los tres puntos que tienes, carros crónica, música, palmas y mujeres no estoy dormido pero cada quien tiene su sueño, le sigo dando como un carro que no tiene frenos carro robado, tratando de escapar un helicóptero de California, donde todos quieren ser famosos